y cada día tenemos cinco horas, así que parece un montón de tiempo pero claro, con la traducción diez horas se convierten en cinco horas y este es un texto muy interesante que vamos a ver es bastante denso y pasa por cuatro niveles hay unas afirmaciones muy condensadas y luego hay unas elaboraciones más amplias así que vamos a ver los puntos principales pero algunos comentarios adicionales de Patrul Rinpoche pues no nos va a dar tiempo a verlos pero si entiendes los puntos principales vas a poder entender el resto porque su lenguaje es muy claro lo primero es que tenemos que tener una sensación de cuál es el tema así que voy a invitar a todos a entrar en un pequeño experimento si ponéis por favor vuestras palmas hacia adelante abiertas y relajadas y entonces cerrad los puños como si estuvieseis aferrándoos a alguien y sentid cómo es eso en los músculos, en los tendones, todo eso y luego relajadas y abiertas y luego lo puedes apretar de nuevo así que relajar no es trabajar relajarse sucede cuando dejas de trabajar cuando te aferras estás trabajando trabajo implica karma karma es la acumulación de los efectos de la actividad, de hacer cosas pues esta es la esencia de la enseñanza del Sogchen pues esta es la esencia de la enseñanza del Sogchen entonces puedes empezar a ver bueno quizá este esfuerzo no sea tan necesario la liberación es intrínseca la satisfacción es intrínseca el espacio sin división el todo está ahí sin esfuerzo y sin embargo cuando miramos a nuestras vidas nos damos cuenta de que estamos muy que tenemos muchas cosas importantes que hacer esto es lo que tenemos que investigar una y otra vez pero una vez que empezamos a construir nuestra vida, nuestro mundo, nuestro trabajo cuando encontramos algo de valor queremos protegerlo, queremos desarrollarlo y protegerlo de otros factores que puedan perjudicarlo y por eso somos conscientes de la impermanencia de la transitoridad incluso las buenas situaciones que nos gustan empiezan a disolverse incluso las situaciones difíciles que intentamos evitar también desaparecen y darnos cuenta de estas dos cosas puede conducirnos a intentar controlar más la transitoriedad es el enemigo del yo la transitoriedad es el enemigo del yo porque está continuamente reorganizando los constituyentes del yo y del entorno pero cuando nos relajamos y liberamos nuestra implicación innecesaria podemos empezar a darnos cuenta de que el flujo de la experiencia esta corriente incesante de acontecimientos es el resplandor de la presencia otra manera de ver esto es como es y como si fuese otra manera de ver esto es como es y como si fuese nos damos cuenta que cuando nos buscamos buscamos por donde somos no encontramos nada fiable, nada que no cambie que aunque la experiencia es incesante la base de esta experiencia es inaprensible, es no nacida, es una experiencia que no ha nacido y esta es la preocupación principal de este texto y esta es la preocupación principal de este texto pero sin embargo con la otra manera como si fuese nuestro yo que imaginamos se vuelve pues eso una creación dentro de nuestra existencia y entonces estamos inventando estamos en el reino de la imaginación estamos simulando, estamos haciendo querer y esto es lo que hacemos todo el tiempo y por supuesto esto es actividad estamos muy ocupados construyendo nuestra prisión y esta comprensión es la la cuestión principal en la meditación del sokchen que es relajarse en la presencia abierta y dejar que todo fluya y bueno pues este texto fue escrito por Patro Rinpoche que fue un lama muy famoso que vivió en el este de tíbet en el 1800 y en él nos da una exposición de tres afirmaciones cruciales de Garabdorji y entonces vamos a tomar contacto con esa transmisión y luego vamos a ver el texto y entonces vamos a tomar contacto con esa transmisión y luego vamos a ver el texto la mente en sí es decir esa claridad que permite que todo aparezca ha estado ahí desde el mismo principio y esta es la mente del Buda y es la mente del Buda no hay fronteras, no hay límites a esta presencia y esta es la base de la primera transmisión que se llama transmisión directa o instantánea de la claridad del Buda es decir, en su manera más simple y sencilla lo que necesita ser transmitido no puede ser transmitido no es una cosa así que yo estoy mirando mi pantalla del ordenador y hablo a un auditorio pero en realidad solo estoy mirando a una imagen de mí mismo y esto se transmite hacia ti y esto se transmite hacia ti algo va de A a B pero en la transmisión de la mente del Buda nada va a ningún sitio la infinidad de la presencia, es decir, el hecho de que esta presencia no tenga fronteras, no tiene límites implica que la claridad es instantánea y esto se presenta en la forma del Buda primordial Kuntuzampo o Samantabhadra y su nombre significa siempre bien cualquier cosa que aparezca siempre está bien y están bien porque están vacías de existencia inherente la vacuidad no puede ser buena o mala no hay nada ahí que pueda establecerse como mejor o peor que alguna otra cosa cuando miras del mar y observas las olas que surgen y que suben, bajan las olas son el movimiento del agua en términos del agua una ola no es mejor que otra todas son buenas simplemente agua cuando miramos las olas en términos de nuestra función o de nuestro deseo de ser un pescador o un surfista o un nadador entonces las podemos evaluar pero si miramos las olas en nuestros términos dependiendo de nuestra función de nuestro deseo de ser un pescador o un surfista o un nadador pues entonces las podemos evaluar pero de manera intrínseca en relación al agua y la olas no hay nada con lo que hacer una evolución a esa no dualidad, agua-ola y tenemos la transmisión simbólica a base de símbolos de aquellos que están intrínsecos en la presencia símbolos se refiere a aquellos símbolos que normalmente se utilizan en la transmisión ritual no se refiere a eso o sea, no tiene que ver con bolas de cristal, ni con espejos, ni con cosas así porque el símbolo es la luz es decir, ese nada inaprensible está unido a todo es decir, el despliegue de toda la luz, las posibilidades de todas las formas de la luz son inseparables de la vacuna es decir, si tú miras alrededor de ti en donde estés sentado si tus ojos funcionan, ves ¿y qué ves? ves luz la luz entra en tu ojo si una mesa entra en tu ojo o una taza de té entra en tu ojo, pues no vas a estar muy contento pero la luz entra tú crees tú piensas mesa, tú piensas taza de té pero lo que ves es luz si ves esto, este es el segundo nivel de la transmisión y el tercer nivel de la transmisión se llama la transmisión hablada la transmisión que llega a través del oído a las personas corrientes esta es nuestra situación cuando estudiamos este texto que intentamos leer, entenderlo y aplicarlo a nuestra experiencia el texto surge como el flujo de la compasión de todos los budas el segundo nivel de la transmisión se representa con Vajrasatva Vajrasatva lo conocemos en cuanto a las prácticas de purificación tántricas el nombre significa indestructible o verdad indestructible y de Vajrasatva existen deidades pacíficas y airadas que son la base de todas las posibilidades del samsara y el nirvana pero si no podemos ver que con nosotros tenemos entonces tenemos que confiar en las palabras, en las instrucciones orales y en este nivel tenemos que trabajar más duro aunque nuestra intención es relajarnos y abrirnos y recibir cuando estudiamos, cuando reflexionamos, cuando reflexionamos y eso nos ayuda a entender estamos haciendo trabajo y ese es el trabajo de la interpretación es decir, estamos poniendo nuestro yo dentro de lo que estamos recibiendo lo que hemos aprendido nuestra capacidad con los idiomas y todo eso si esto es un poco más engañoso si no tenemos la luz encendida para nosotros si no sabemos que esto es un poco engañoso que tenemos riesgos que tenemos sesgos que tenemos tendencias que tenemos perjuicios entonces puede ser difícil reconocer como nosotros malinterpretamos las enseñanzas o las retorcemos y no lo hacemos porque seamos malos sino porque no reconocemos los patrones particulares de la base que nosotros tomamos para como nuestro yo continuo nuestro yo establecido este tercer nivel de transmisión viene a nosotros de Garab Dorje de acuerdo con la tradición no fue un ser humano pero con un cuerpo de luz todos tenemos un cuerpo en realidad todos tenemos un cuerpo de luz en el caso de Garab Dorje cuando él se fue de este mundo se fue hacia el cielo y habló desde un un cuerpo arco iris de luz arco iris y él hizo estas tres afirmaciones que son el foco de este texto esto fue recibido por Manjushri Mitra y luego lo pasó a Padmasambhava y ha venido a través del linaje abierto a través del linaje a través del linaje el título el título significa tres afirmaciones que dan que golpean en los puntos clave estos puntos clave son la visión la meditación y la conducta o la naturaleza del movimiento en 10 está quién somos no sabemos quién somos creemos que sabemos quién somos porque tenemos muchos muchos pensamientos sobre quién somos y otras personas también tienen pensamientos sobre quién somos algunas personas pueden que tengan pensamientos agradables y pacenteros sobre nosotros pero otras personas seguro que tienen pensamientos desagradables muy negativos sobre nosotros y puesto que nuestro ego este aspecto que nosotros tomamos como tan importante tan precioso es en realidad no diferente a un globo es en realidad no diferente a un globo con un globo cuando tu soplas dentro se vuelve más grande y cuando dejas que salga el aire pues se vuelve más pequeño así es como nosotros experimentamos nuestra vida inflación, deflación la gente dice algo bonito y nosotros nos volvemos más grandes y alguien dice algo cruel o que duele y entonces nos volvemos más pequeños intentes volver a hacerte grande o volverte a con un enfado pero eso se vuelve más cortante hacia ti y de nuevo vuelve a encogerse el ego se tapa en esa pulsación en ese flujo de todo de salir hacia el mundo y recibir el mundo hacia nosotros esta situación es inestable es impredible y muy a menudo es bastante doloroso y surge porque no conocemos quién somos no no saber quién somos nosotros podemos entender eso puede que quieres saber dónde has dejado las llaves de tu coche hay un sujeto yo hay un objeto y luego está la conexión que es o bien yo sé dónde están o bien yo no sé dónde están pero pero to know who we are in the sense is very different somos en este sentido es muy diferente to find out encontrar o averiguar cómo somos para hacerlo tenemos que dejar ir la noción de que hay alguien que puede ser conocido que hay un quién somos así de nuevo podemos ver la diferencia entre relajarse y estar tenso la relajación y la tensión entre el no trabajar y trabajar construimos nos construimos otra gente la otra gente nos construimos en la base de datos de los gobiernos tienen datos sobre nosotros sobre en términos de impuestos en términos de muchas cosas sobre nosotros es decir la gente y la agencia construyen imágenes de quién nosotros de quién somos por ejemplo si quieres tener un seguro de vida te preguntan si fumas tabaco si fumas tabaco piensan que vas a morir antes y eso afecta el tipo de seguro que te proporcionan no predice con cuánto tiempo como individuo vas a vivir nadie puede saber eso pero de manera estatística y en términos de categoría de información se construye una imagen entonces como si tú fueses lo que esa imagen representa y hacemos esto todo el rato evaluando a la gente en términos de si son interesantes o no son interesantes si esto se vuelve interesante le damos más atención y si es menos interesante ¿cuál le damos menos atención? si no podemos separarnos de la persona que no es interesante pues se vuelve molesta a nosotros nos sentimos molestos porque no nos gusta como creemos que somos como creemos que son y eso lo tomamos como un signo de que realmente son así y entonces está claro para nosotros no nos gusta ahora reclamo un conocimiento definitivo de esta persona he cambiado de un conocimiento definitivo a un conocimiento definitivo de las capacidades y de cómo es esta persona y esta es nuestra vida nos dejamos en comentarios y en historias sobre nosotros y sobre nosotros las otras personas los partidos políticos todo eso así que para encontrar para encontrar quién somos no queremos construir encima de las suposiciones que ya tenemos nuestra consciencia interactiva que es el aspecto que es el aspecto de nuestra función mental por el que creamos imágenes y formas e identidades de todo aquello que nos encontramos es muy útil para funcionar en el mundo de la dualidad y por supuesto es útil para nosotros es familiar para nosotros es como construimos el sentido de qué es lo que está pasando pero desde el punto de vista del Sokshen esto es la creación de un reino de fantasía es una malinterpretación de la naturaleza ilusoria inaprensible de los fenómenos aferrándose a una ilusión y tomándola como algo sustancial y real y útil eso expresa y se convierte en una delusión en un engaño es decir la transparencia del mundo la experiencia del mundo se solidifica con nuestra propia actividad en una experiencia sólida y nadie en la escuela te dijo esto nadie en el trabajo te dijo esto incluso cuando la gente es muy agradable y te apoya y te entiende cuando te desean lo mejor para nosotros esto se hace dentro del marco de entendimiento de que realmente existimos que somos una entidad cognoscible es decir que se puede conocer entonces nuestra consciencia son como manos mentales que se aferran a la experiencia y que la aprietan y la convierten en sólida y entonces la convierten en una estructura de interpretación por eso el texto empieza con esta afirmación a saludo al gurú la palabra tiene muchas interpretaciones dependiendo los diferentes vehículos del budismo en este texto en este texto el gurú es la presencia de estas tres transmisiones de las que he hablado es decir la presencia dentro de nosotros de la mente del buda la encontramos sentados sin una actividad no no haciendo que estemos quietos sino siendo como la base inmutable la segunda transmisión la segunda transmisión llega cuando vemos que la experiencia no tiene ninguna otra base o ninguna otra fuente que esta base que es nuestra mente en sí y la tercera transmisión la transmisión es una transmisión que interacciona la transmisión a través de la conectividad distria presencia tres están presentes para nosotros actas como nosotros esta es la visión esta es la visión estar con esta visión es la meditación y no de esta visión da igual lo que le pase es la manera de estar en el mundo las tres juntas son el gurú el gurú es la presencia la claridad de la mente no es algo que nosotros hagamos no es algo que poseamos es nosotros y no es nosotros entonces tenemos que encontrar este camino medio entre aferrarse a una identidad a fundirse con ella como si hubiese algo definido a lo que asirse y por otro lado a apartar las cosas es decir a colocarse afuera yo soy yo con mi mente y sobre esa base yo voy a evaluar qué es lo importante y qué es lo no importante sin ir a estos dos extremos debemos sentarnos relajarnos y estar con cualquier cosa que suceda al principio cuando hacemos esto perdemos a darnos cuenta de que estamos atrapados en un montón de interpretaciones que hay una corriente de comentarios y estos comentarios es como una turma que entra en el flujo de la experiencia y separa el sujeto del objeto y esto es como nosotros nos encontramos esto me sucede yo estoy haciendo esto y esta posición de un ego individual nuestro yo individual parece que no es negociable que es fundamental que es fundamental la base del yo mi base es soy yo yo estoy aquí puedes añadir cosas y hacer que yo esté contento feliz pero yo soy yo que cuando decimos saludo al gurú saludo al gurú es una afirmación muy inglesa porque hoy otra vez hay un montón de nubes en el cielo el gurú el gurú es como el cielo claro y azul y nuestra construcción del yo es como las nubes si yo miro por la ventana yo solo veo nubes no hay ni un pequeño trocito de azul en un mundo en un mundo en un mundo en un mundo las nubes son normales y el cielo azul es una sorpresa agradable pero no dura pero la base de la mente de nuestra mente es como un cielo claro abierto infinito no construido de ninguna manera generalmente tenemos una dualidad entre cielo y nubes las nubes bloquean el cielo azul yo estoy atrapado con las nubes y entonces no puedo ver el cielo y entonces cuando nos estamos en la habitación me surgen los distintos los recuerdos las sensaciones surgen entonces no quedamos atrapado en ellos los gustos no nos gustan y entonces construimos patrones y entonces vivimos en un mundo de nubes no intelectualmente podemos saber que el cielo azul está ahí detrás de las nubes pero no nos ayuda mucho necesitamos tener la experiencia directa porque incluso cuando el cielo está lleno de nubes el cielo está vacío y abierto cuando decimos saludo al gurú saludo a la mente que no tiene límites que es la hospitalidad y la generosidad y la generosidad del surgimiento de todo aquello que sucede la no dualidad de la vacuidad abierta y de la apariencia en el lenguaje de Sokshen la no dualidad de Kadak la no dualidad de la pureza la no dualidad de Kadak es decir, de la pureza la no dualidad de la pureza la no dualidad de la pureza la presencia abierta sin alterada y flundrum que es la manifestación instantánea de la apariencia y de la experiencia cuando decimos apariencia parece fuera y cuando decimos apariencia parece dentro pero no hay diferencia entre ellas apariencia y experiencia y cuando decimos saludo al gurú eso significa vivir incluso en mi nublado un saludo al gurú no estoy separado del cielo azul de la presencia del dharmakaya debido al engaño de intentar separar las nubes del cielo estoy tan ocupado y siempre implicado en las nubes es la no dualidad de la apariencia y de la vacuidad la que es la liberación intrínseca de todos los fenómenos el gurú es la integridad de la naturaleza no nacida de nuestro cuerpo voz y mente un buen niño significa que cuando yo voy tu mente no encuentras algo que puedas atrapar no 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 aunque podemos hablar de ellos como si fuesen entidades estables cuando simplemente observamos miramos no hay somos la energía de la creatividad de la base este es el gurú la verdad de lo que somos es el gurú si permanezcamos cerca de cómo somos el gurú nos muestra eso es lo que somos pero si nos envolvemos en nuestras fantasías de quién somos los mensajes de nuestra cultura como un hombre o una mujer o una identidad sexual o una identidad sexual o una identidad sexual o una identidad sexual o una rata y entonces el gurú no puede hacer nada el poder de las suposiciones dicen que las nubes son reales y verdaderas y el cielo azul es una fantasía entonces cuando decimos saludo al gurú nosotros nos da una exhalación o una exhalación relajante y entonces nos decimos yo no quiero engañarme más es hora de dejar de creer en las nubes ok ahora vamos tomando un descanso de 20 minutos a tiempo y entramos en el texto 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 en el texto